Lo que ocurrió en el día de la fecha fue que en hora de la mañana, hace aproximadamente una hora atrás, en virtud de un llamado 911 donde se da cuenta que había dos personas con actitud sospechosa, en calle Jujuy y Puerredón, somos comisionados en virtud de este llamado, a posterior nos vamos constituyendo y a medida que nos íbamos aproximando al lugar, se nos da cuenta que los mismos ya habían cometido un hecho de robo sobre un vehículo estacionado. Cuando nosotros estábamos a pocos metros, escasos metros del lugar, ya divisamos la situación, damos la voz de alto, hacen ocaso misis y se da una persecución por indistintas arterias de la ciudad. En el auto había bolsos con dinero que ellos logran llevarse. Bueno, eso todavía yo no lo puedo precisar porque fui yo quien inició la persecución y quien no quedó en el lugar. Eso va a ser determinado por la víctima en el momento de la denuncia. ¿Cómo fue la persecución? Bueno, en principio tenemos que decir que fue un seguimiento controlado que se da con el fin de no exponer las vidas tanto del personal policial como también de las personas que se dan a la fuga. Quedamos a resguardo más que nada de la integridad física de los efectivos y de ellos mismos. Se da por distintas arterias de la ciudad y también tenemos que destacar que en calle Brown y Veramújica, es donde arrojan la primera bolsa de dinero. Bueno, una gran cantidad de dinero que por lo que me veo obligado a quedarme en el lugar, continúa la persecución, mi refuerzo. ¿En qué estaba ese dinero? ¿En una mochila? Bueno, yo no puedo precisar si estaba en una mochila o no porque arroja el dinero. Sí, arroja el dinero. Su oficial Camusi y Pablo... ¿Cuánto dinero era? A posterior se constituye una funcionaria de la brigada motorizada, su oficial Norval, contabiliza el dinero con dos testigos y arroja 19.750 pesos. ¿Y no hubo disparos? No, bajo ningún concepto, no había riesgo, pero no había una obligación de uso de arma de fuego. ¿Cómo debía la persecución hasta llegar justamente a esta esquina de Santa Fe y Dorreo y se arrojan dinero nuevamente? Bueno, tomo conocimiento vía radial que sí, efectivamente arrojaron dinero, que lo secuestra policía comunitaria. A posterior ellos continúan su marcha, por distintas arterias de la ciudad, se meten en el centro de la ciudad, bueno, y hay gran cantidad de motos, por lo cual proceden a la prevención de los masculinos de esta arteria. ¿Eran dos personas en una sola moto? Dos personas mayor de edad, aparentemente, y una moto Falcon NC400. ¿Hay un segundo descarte de dinero? Efectivamente sí. ¿A dónde fue? Creo que calle Brown y Alvear. Lo que pasa es que en la vorágine de la persecución no determinamos bien lo que nosotros determinamos, los QTH de secuestro, ¿verdad? ¿La persona dueña del auto no estaba sobre la unidad cuando lo roban? No tengo conocimiento de eso, pero sí ya está identificada y está siendo trasladada a seccional para que radique la denuncia. ¿Estaban armados estos dos delincuentes? No, 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 no. ¿Cuál fue el recuento final? El recuento final, aparentemente, es de aproximadamente, perdón, es de 20.000 y 30.000 pesos, en dos fracciones. ¿Habrían estado siguiendo a la persona que llevaba semejante cantidad de dinero? No tenemos esa información, sí, porque nosotros trabajamos en calle y hablamos en función de las comunicaciones que tenemos en 9-11. A metros de ese lugar donde comienza justamente, cuando se realiza el escruche, hay un banco. Presuntamente esta persona habría retirado ese dinero del banco. Será material de investigación, será material de investigación. Nosotros no podemos terminarlo, no podemos terminarlo. ¿Cuántos fueron los efectivos que participaron de la persecución? Vimos mucha policía motorizada. Bueno, sí, efectivamente, hubo muchos funcionarios que fueron comisionados en virtud de la circunstancia y aproximadamente entre 18 motos, 19 motos, que era el tercio.